La Fiscalía está investigando el caso. Soledad Cedro habló con el fiscal, está aquí con nosotros y nos va a explicar qué podría suceder con Bieber, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto que ha pasado, Soledad? Así es, en mis manos tengo aquí el afiravit de la detención de Justin Bieber y según un abogado especialista en casos criminales, Justin Bieber está en problemas pero son solucionables. No es del tipo de casos de DUI más graves que puede llegar a haber. Sin embargo, hay varios detalles que pueden complicar al joven como su edad y la posibilidad de que haya consumido drogas. Según la fiscal, estamos ante un caso más que se va a tratar como si fuera cualquier vecino de esta ciudad. Justin Bieber fue arrestado y ya pagó sus 2.500 dólares de fianza, pero el caso sigue abierto. El examen inicial de alcoholemia arrojó que tenía un nivel de 0.4 en sangre, una cifra baja, pero como tiene 19 años, legalmente no podría beber. En el próximo paso es que tenemos que averiguar toda la evidencia, vamos a decidir cuáles van a ser los cargos y ese es el próximo camino. Un caso de DUI con posibilidades de consumo de drogas y resistencia a un arresto, llevado adelante por un reconocido abogado como Roy Black, quien ya está defendiendo a Justin Bieber, puede demorarse entre unos tres meses y un año. La licencia del joven ya fue suspendida. Dicha suspensión pudiera extenderse entre tres y seis meses. Las penalidades para los primeros ofensores en caso de DUI son bastante firmes, seis meses de probation, clases de alcohol, horas comunitarias, unas multas, varios diferentes tipos de penalidades de ese tipo. Si bien no es un caso complicado, a Bieber le tiraría en contra el ser menor de edad, el haberse resistido al arresto y si se confirmara que había consumido drogas. Vamos a tratar este caso como cualquier otro que se nos presenta, o sea que vamos a tomar en cuenta toda la evidencia y el testimonio dado en el caso. Bieber es canadiense, por ende un arresto no colabora con su situación migratoria. De todas maneras, si el delito no es violento, no pueden deportarlo. Y por tratarse de la primera vez que es arrestado, difícilmente le complique la renovación de una visa. En el momento en que detuvieron a Justin Bieber, él estaba corriendo presuntamente una carrera ilegal con un amigo con dos autos muy costosos. Al parecer había dos camionetas que estaban cerrando la calle para evitar que haya otro tipo de conductores en ese momento sobre esta avenida Pine Tree. Según el abogado criminalista, esto pudiera jugar a favor de Justin Bieber porque quiere decir que no estaba poniendo en riesgo a terceras personas. Pero este problema que ha tenido Justin Bieber en el día de hoy no ha sido el único que tuvo durante su estancia aquí en Miami. En la ciudad de Miami ya han abierto una investigación para dos policías de Opaloca que lo habrían escoltado desde el aeropuerto de Opaloca, donde arribó en un vuelo privado hasta South Beach, donde estuvo de fiesta. Al parecer, nadie había autorizado oficialmente a esos escoltas. Más adelante tendremos reacciones de las fanáticas de Justin Bieber. Y también, ¿quién los autorizó a cerrar la calle también? Tampoco tenían autorización para cerrar una calle. Lo que pasa es que quien cerró la calle... Por más que quisieran proteger a otros conductores. No, pero los que cerraron la calle en la competencia fueron unos amigos de Justin Bieber. Sí, sí, pero por eso. Tampoco pueden cerrar una calle. La pregunta tiene que ver con estos policías que tú haces referencia.